No nos queda mucho tiempo, simplemente recordarles y reiterar alguna idea en el corto tiempo que me puede ofrecer el canal, porque sé que estoy volando en el tiempo. Nosotros somos respetuosos del Estado de Derecho, esa es una consigna a la que nos apegamos y a la búsqueda de la verdad. No vamos a adelantarnos ni a hacer afirmaciones precipitadas, vamos a esperar y estar siempre atentos. Y otra cosa que queríamos dejar en claro, por lo menos yo, que no estoy en ninguno de los extremos, y lo que más queremos, y esto sí lo digo a título del equipo que hace el programa, y creo que de todos los periodistas de esta casa, es un país que ofrezca progreso y desarrollo para todos. Ningún extremismo, ni de derecha, ni de izquierda, ninguna discriminación, ni del blanco contra el cholo o el mestizo, ni del mestizo contra el blanco, el limeño o el miraflorino. No, este es un país multicultural que merece rico y que merece crecer, y todos estamos dentro del mismo objetivo. Así lo vemos. Muy buenas noches, gracias, regresamos mañana.